Esta es mi historia de amor Esta es mi historia de amor Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te estuve y ahora que te vas Me vale perderte Ya me decía mi ama eso te pasa por mensa no te andes enamorando Volveré a mi vida locada y para eso del amor ya le doy punto y aparte Trataré de ser feliz al lado de las parranas Cerquita de las botellas Y prefiero estar así Estar toda aguitada Ya decía yo desde morría Que el amor no existía Que era perdida de tiempo No se como me pudo pasar Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te estuve y ahora que te vas Me vale perderte Música 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 Música